Hace más o menos una semana se revelaron leaks sobre los próximos banners, hasta el final de Fontaine, y como saben, son leaks y muchas cosas de las que vi no les encontré sentido. Pero los banners de la 4.3 han sido reportados o lequeados, esta vez por otro leaker, y la composición es la misma, con lo que cobra un poco más de fuerza la teoría que teníamos. Se supone que en la 4.3 tendríamos el rerun de Shogun Raiden junto al lanzamiento de Navia, y los otros dos personajes promocionales al parecer serán Albedo e Ito. Aunque parece extraño que vengan tres personajes Geo, podría justificarse con el lanzamiento de un nuevo set de artefactos, enfocado en potenciar las reacciones Geo, es decir, cristalizar, y de este set ya hablamos en otro video. Ahora bien, personalmente sigo sin creer que esto puede ocurrir a pesar de que ahora tenemos otra fuente, aunque la verdad puedo esperar cualquier cosa de Joyoverse. Creo más probable que alguno de estos dos, entre Ito y Albedo, vengan junto a los demás personajes, Navia y Shogun. Pero bueno, quién sabe, al final cualquier cosa puede ocurrir. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que podamos ver tres personajes Geo en una próxima versión? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.